Esta digitalización ha facilitado la automatización de muchos procesos que antes los tenían que hacer las personas y entonces así las personas se pueden dedicar a cosas donde implique mayor desarrollo mental y mayor implicación y no solamente el esfuerzo, que eso sí que ya lo pueden hacer las máquinas y predecir incluso la trazabilidad de las rutas, permite ver en cada momento dónde está cada uno de los materiales, de los paquetes. Formación y desarrollo profesional, deberían haber más grados, más amplitud académica que desarrolle desde cursos más inferiores en el colegio, ya empezando con algunas optativas que introduzcan a los escolares en la logística, primero como optativas, luego ya como asignaturas de más valor, de manera que vayan viendo las opciones que tienen en la cadena de la logística en sus carreras futuras. Hace 20 años que la logística para Aragón es importante y ahora estamos siendo un foco de atracción de muchas comunidades y de muchas empresas a nivel nacional e internacional. Y foco de atracción por lo bien que hemos hecho la logística en todos estos años y lo estratégicamente bien colocados, pero como lo hemos ampliado a otros desarrollos económicos dentro de nuestra región.